Las lesiones parecen haber dejado ya atrás a Alejandro Sendejas, que fue muy importante llegando desde la banca en el partido contra León. Viene partido contra Rayados de Monterrey, y Alejandro Sendejas espera tener más protagonismo contra el mejor equipo del torneo. Yo creo que nosotros, como dices, porque somos local, pero seguro va a ser un partidazo, porque como dices, vienen en buen momento, igual como nosotros. Entonces, cualquiera que le toca ver desde el estadio va a disfrutar. Pues yo no sabía que nos han perdido fuera de casa, entonces, como digo, va a ser un partidazo. Estos ya son partidos de liguilla, y como dices, nosotros sí estamos obligados al título. Seguro que tienen un equipazo, jugadores de selección, muchos extranjeros. Pero creo que este equipo es demasiado grande, entonces, para compararlo acá con nosotros, no sé. Sí, la verdad, el cierre de torneo que nos toca es impresionante. Casi todos son partidos de liguilla, entonces, nosotros vamos a trabajar toda la semana. De la manera que tenemos que enfrentar al rival que nos toca el fin de semana, pero sí, te digo, van a ser unos partidazos. Y el cierre va a estar picante. Bueno, contacto entonces hasta Acuapa con César Caballero. César, están entrenando a las Águilas de la América justamente en estos momentos. Platícanos, por favor, qué están haciendo, cómo se preparan para lo que va a ser el partido del fin de semana contra Rayados de Monterrey. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en SportsCenter. Sí, las Águilas de la América están ya por arrancar el entrenamiento de este jueves de cara a lo que será el duelo contra Rayados de Monterrey. Me voy a hacer a un lado para que puedan ver un poco del trabajo americanista. Están todavía en los ejercicios de calentamiento. Apenas los jugadores están terminando de salir del vestidor para comenzar esta penúltima práctica previo a lo que será el duelo frente a los Rayados. Parece, y de momento, la única baja confirmada para el duelo ante Monterrey sería Roger Martínez, quien se está recuperando de un problema muscular. De ahí en fuera, la mayoría de los futbolistas estarían en condiciones de ser tomados en cuenta. Ya será decisión de Fernando El Tano Ortiz el uso que le quiera dar a cada uno de ellos. Ahí podemos ver, está el cuerpo técnico encabezado por El Tano conversando con sus asistentes. Algunos futbolistas están recostados haciendo estiramientos. Otros, como Néstor Araujo, ya están comenzando a pelotear en la cancha de entrenamiento. Se espera que sea una práctica de un espacio de alrededor de una hora o una hora con 30 minutos. Es la penúltima antes de enfrentar a Rayados de Monterrey. Un encuentro donde América sabe perfectamente que tiene que llevarse una victoria si quiere seguir en esa lucha por los puestos directos a la liguilla del fútbol mexicano. César, sabemos no estará presente en el banquillo Fernando Ortiz. ¿Quién va a ser el encargado de encabezar justamente a la comitiva americanista entonces en el primero de estos dos partidos donde no podrá estar El Tano? Así es, El Tano está ausente por esta asunción de dos partidos. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar un poco con él y nos decía que confía mucho en su cuerpo técnico, en que podrá hacer bien las cosas y dirigir al equipo sin ningún tipo de problema. Seguramente veremos a Peter Telemache, que es su auxiliar técnico número uno acompañado con El Chato Rodríguez. Son los hombres más cercanos al Tano Ortiz en el trabajo técnico. También está el profe Rodrigo Lara. Sin embargo, seguramente serán Telemache y El Chato Rodríguez los que estén orquestando todos los movimientos desde el banquillo Azul Crema. Ayer comentaba El Tano, le duele mucho no poder estar en estos encuentros ante Rayados de Monterrey y ante Cruz Azul. Sabe que son de los rivales más complicados o de mayor envergadura que tiene el conjunto americanista en este cierre de torneo. Y también decía el mismo Tano que él promete que es una situación que no se va a volver a repetir y que va a aprender de los errores y de lo sucedido el sábado pasado con Nicolás Larcamón. Perfecto, César. Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta Coapa. Ya pensando en América, entonces, en el duelo contra Rayados. Gracias.